Ven aquí, abrázame por última vez Si cambia su opinión, está abierto mi corazón Ven aquí, abrázame por última vez Si cambia su opinión, está abierto mi corazón No podemos platicar, no podemos intentar Pero tú pides tiempo y una solución A esto que mata mi corazón ¿Por qué mis labios quieren besarte? ¿Por qué mis manos quieren tocarte? Mi cuerpo quiere sentirte a cada instante ¿Por qué mis labios quieren besarte? ¿Por qué mis manos acariciarte? Mi cuerpo quiere sentirte a cada instante Y muere mi corazón ¿Qué pasó? ¿Por qué murió? ¿Será que tienes ya otra ilusión? No, no, no No podemos platicar No podemos intentar Pero tú pides tiempo y una solución A esto que mata mi corazón ¿Por qué mis labios quieren besarte? ¿Por qué mis manos quieren tocarte? Mi cuerpo quiere sentirte a cada instante ¿Por qué mis labios quieren besarte? ¿Por qué mis manos acariciarte? Mi cuerpo quiere sentirte a cada instante Que muere mi corazón Mi cuerpo quiere sentirte a cada instante Mi cuerpo quiere sentirte a cada instante